En este video te explicaré como ver los tokens recibidos en tu cuenta de Facebook De esa forma podrás ver el listado de todas las personas que anteriormente te dieron un toque Y antes de empezar, si todavía no te has suscrito a este canal te invito a suscribirte, es totalmente gratuito Subo nuevos tutoriales todas las semanas Sin más preámbulo, empecemos Y lo primero que tendrás que hacer es ingresar a tu cuenta de Facebook y después ingresas al siguiente enlace Fíjate, te ubicas en la barra de direcciones y ahí vas a digitar facebook.com barra pokes Repito, ingresas a facebook.com barra pokes y presionas enter De esa forma aquí debajo se mostrará todas las personas que anteriormente te hayan dado un toque Y tú si deseas podrás devolver el toque presionando justamente en el botón que dice devolver el toque Y eso sería todo lo que tendrías que hacer para ver todos los toques que has recibido en tu cuenta de Facebook Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces, es totalmente gratuito Así mismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto la responderé Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez ¡Gracias! ¡Gracias!